Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a jugar Skibbers en Roblox y pues vamos a desbloquear un nuevo emblema que ha salido y está nada más por acá, miren nada más chicos. En YouTube salió un video de nuestro amigo Mastermind o de John, se llama John también y pues salió esta estatua chicos, miren, en homenaje al Skibidi, al Darkspeaker Man, no cual que Skibidi chicos, me estoy emocionando acá en homenaje a Darkspeaker Man porque su fin en el capítulo 70, chapter 3 fue muy triste y pues tenemos ahora una nueva misión para desbloquear, así que le damos por aquí y nos vamos a activar Pay or Respect, que significa rendir homenaje en español, claro que sí, así que acá dice, descansa en paz por los soldados caídos, ok chicos, miren, estamos por acá y esto es para los soldados caídos que pues lamentablemente en nuestro amigo Darkspeaker Man fue uno de los caídos, así que no olviden activar la misión y pues ahora tendremos que estar en la estatua unos cuantos segundos en silencio, guardemos silencio a la pobre estatua y muy bien chicos, ahora sí que ha terminado todo esto, tenemos que conseguir el emblema, pero como pueden ver no hay nada aún, esto de acá no creo que sea un error o sí, pero bueno, hay un truquito para obtenerlo y todo lo que tienen que hacer es activar acá en configuraciones y poner el bloqueo de mayúsculas activado, aquí está, bloqueo de mayúsculo activado y luego por aquí tienen que apretar esto con la mayús, el botón que está arriba del control en la esquina del teclado, apretamos el mayús, aquí está perfecto, miren como sale este redondito y por aquí ahora tenemos que bajar y bueno, les voy a explicar mejor por aquí afuera, el botón para apretarlo está justo detrás de esto de acá, aquí está, miren, están caídos pero no serán olvidados, vale, en este letrero de acá, justo detrás de esto pero por dentro, así que tenemos que pararnos por aquí y tratar de mover esto, ahí está, miren, justo ahí lo ven, mega fácil chicos, solo tienen que bajarle en esa parte con cuidadito y ahora sí apretamos F para rendir homenaje, pero bueno hubiese sido genial que el botón hubiese sido la letra F, pero en esta ocasión es la letra E, así que al menos chicos, quiero que me dejen su F por ese soldado Dark Speakerman que nos trajo muchas alegrías en todos los capítulos de Scribd y Toilet, pero lamentablemente ha sido completamente roto, esperemos que puedan arreglarlo, aunque no sé si lo lleguen a arreglar chicos, así que pues díganme qué les pareció este emblema, aquí no van a ganar ningún amor, solo van a tener un emblema exclusivo para el juego y pues he notado que acá se hace de noche, así que díganme qué les pareció, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima Cracks F por este amigo que nos trajo muchas alegrías, pero terminó siendo partido por el malvado científico, así que yo espero que les haya gustado, bye bye. Chau! 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 Chau!